La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. Más allá del cielo se encuentra la salida, los ojos de esta niña han visto muertos como sida. Para arriba y para abajo en la misma avenida, si no venden las papitas, su madre le da pica. Son pocos los que compran, nadie le da propina a llegar a la esquina. La niña se persina por donde camina, por la Santa Lucía, arriesgándose la vida sin tener con qué pagar lo que le exige la pandilla. Aquí todos pagan renta si vas a trabajar, a esquinear o a la escuela. El dolor que el pueblo sufre es peor que el de una muela. Mejor pónganse a pensar si vamos por ese rumbo cuando vamos a triunfar. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. Tatuajes en su cara y no puede trabajar. Su vida quiere cambiar pero no es permitido. Por la sociedad es marginado. Como criminal no encuentra la salida. Todos le dan la espalda incluyendo su familia. Su madre es cristiana pero no sigue la Biblia. No tiene más opción. La cárcel o pantheón. Porque no existe rehabilitación. Era un niño engañado por un tipo deportado que llegó de los estados reclutando soldados. La vida se le hizo fácil como criminal porque sus tatas avergazos me escapaban a matar. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. Los verdaderos criminales son los que utilizan los medios de comunicaciones para darle temor a nuestra gente. Señor presidente, nosotros estamos con usted. Que nuestro pueblo se eduque, que los niños tengan mejor educación, que hagan centro de rehabilitación para todos los que quieren cambiar su vida en las calles. Rob West 2011 ¡Suscríbete al canal!